muy buenas guardianes os traigo un pequeño truco para poder matar fácilmente a uno de los hermanos del escudo ya sabéis está salto que aparecen dos hermanos y podemos matar al que tiene un escudo que nos pega con él fácilmente lo que necesitamos es activar la caja está para que aparezca y subirnos justo encima yo lo que os recomiendo que aquí se suba un jugador o como mucho dos ya que si se suben tres se busca un poquito bueno lo que tenemos que hacer es llamarle la atención a veces lo que puede pasar como en este caso que no nos pega justo donde tiene que pegarnos tiene que pegarnos justo en frente de la caja como está haciendo ahora mismo para llevarlo a la caja tenéis que moveros un poquito a la derecha y esperar que se ponga es fácil y una vez lo tengamos ahí pues ya podemos de ventarle a tiros este truco para cuando lo pongan no caso y queréis hacerlo fácil nos va a venir muy muy bien a ver que el tío aquí viene le tiro yo una súper aunque sin súper vale perfectamente ya ves como se queda bugueado y no nos ataques muy fácil de matarlo con este pequeño truco bueno pues nada más guardianes y nos vemos en la frontera